¡Hola niños y niñas, hola familia! Soy la tía Mireya del jardín infantil Semillitas de Cajón. Hoy vamos a hacer una actividad, nuestro pequeño árbol de otoño. Pero antes, ¿qué saben del otoño? ¿Qué ocurre en la estación del otoño? ¿Qué ocurre con los árboles y sus hojas? Para nuestra actividad utilizaremos hojas y ramas secas de árboles y otros materiales que hay en casa. Pídele a un adulto que te acompañe al patio o a una placita cercana a recolectar hojitas, pero siempre utilizando tu mascarilla. A continuación, tía Mónica le dirá paso a paso cómo construir nuestro árbol. Hola niños y niños, soy tía Mónica y en esta ocasión les mostraré cómo hacer nuestro propio árbol. Para esto utilizaremos algunos materiales, como tubos de confort, un tubo de toalla nueva si no tienen de confort, pegamento, témpera, si no tienen témpera pueden usar lápices de color y oro de cera, un pincel, si no tienen pincel igual pueden usar sus deditos para pintar, hojas secas que hayan recolectado en el patio y trocitos de ramitas. Comenzaremos pintando nuestro tubo. Este, como dijimos, lo pueden hacer con témpera o con lápices de color. Una vez pintado nuestro tubo, tomaremos nuestra tijera, porque también usaremos una tijera, si no tienen tijera pueden usar un cuchillo, pero esto deben hacerlo supervisado por sus papás. Tomaremos la tijera y haremos unos cortes abajo y unos cortes arriba, para que nos quede de esta manera. Luego utilizaremos el trozo de cartón que dijimos que ocuparíamos. Tendríamos dos trozos de cartón, y vamos a usar uno para la parte de abajo, que viene siendo la base. Este también ustedes lo van a colorear como ustedes quieran, con los dedos, con témpera, con un pincel, con sus lápices de colores. Luego colocaremos ya la base que estaba terminada, lo que dijimos anteriormente. Esa se pegará acá. Utilizaremos las hojitas recolectadas y le pegaremos abajo, unas hojitas, y le pegaremos una ramita. ¿Ya? Le pegaremos eso a un lado, y usaremos la otra parte, que es la que usaremos arriba. En esta también le pegaremos hojas, de las hojas que ustedes recolectaron. ¿Ya? Una vez que las hojas están listas, comenzaremos a armar nuestro árbol. Todo lo colocaremos arriba, donde dijimos que estaba el corte. ¿Cierto? Ya teniendo todo listo nosotros, armaremos nuestro árbol. Y nuestro arbolito, así nos quedará. ¿Ve qué lindo y fácil? Y pueden hacerlo con los papitos. Entonces, para ir finalizando nuestra actividad, nuestro proyecto, les dejaré con la tía Verónica, para que ella les haga algunas preguntas. ¡Chao niños! Hola, soy la tía Verónica. Espero que hayan disfrutado de la actividad, disfrutando un rato jaradar. Bueno, les tengo algunas preguntas. ¿Qué material utilizaron? ¿Qué colores usaron? ¿Qué fue lo más difícil de la actividad? Bueno, para mí fue fácil pintar. Y un poco difícil de recortar. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la estación del otoño? Bueno, en la estación del otoño, comienzan a caer y a secar las hojas de los árboles. Mientras, los demás comienzan nuevos brotes. Y así van creciendo. Bueno, para finalizar con nuestra actividad, les entrego con una linda canción del otoño, para que las canten en familia. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Las hojas del árbol se fueron cayendo, el viento soplaba, las iba metiendo. Cuanto más soplaba, más y más caían, y muy pronto el árbol de escudo estaría. Era el otoño, que ya iba llegando, y entonces el árbol se fue de soparto.